¡Aplausos! 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 ¡Ay, querida! Mira que mujer tan más bella del mundo, allí se letrero, mis 97 años te sigo admirando María Celeste, mi vida, Y yo toda mi vida también para usted Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero María Celeste Que me quiera María Celeste que le cueste Y que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso Le digo primero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante, te esperaré Y le diré María te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y adelante mi amor Ay María de todas las Marías Ay Si María no viene a mí yo voy a María Yo sé que me quiere mucho Me lo ha demostrado Que solo estaba esperando Que un día me decidiera Y esta noche voy a verla A decirle que la quiero Y que no puedo más Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y adelante mi amor Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y de ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente De lo mejor de Venezuela Si todas las mujeres Las abuelas Las mamás Fueran así en el mundo El mundo no tendría problemas Con todo Mi amor De lo mejor de Venezuela